Que lo que es mi gente, aquí les tenemos un regalito a nuestros fieles seguidores Solamente tienen que compartir este contenido, darle like y dejar en la cajita de comentarios Por qué tú tienes que ser el ganador de esta computadora espectacular, totalmente nueva Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente Continuamos con más de La Oficina Caliente por Festival 90.3 Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba La Oficina Caliente Y también darse una pasadita por La Oficina Caliente en nuestro canal de YouTube Ahí van a ver todo lo que hablamos aquí, todos esos titulares extrovertidos y controversiales También poder tener la oportunidad de compartir, darle like Y dejar en la cajita de comentarios cualquier tipo de comentario que usted opine en el video que usted esté viendo Y también va a tener la oportunidad de ganarse una computadora gracias a mi gente de USPC Import USPC Import en las redes sociales También quiero hacer una recomendación a toda mi gente del Cibao Y es que Steel Brit Bar en Restaurant tiene el menú más completo, el más exquisito Steel Brit Bar en Restaurant en las redes sociales Síganlo ahí para que vean esos platos deliciosos que tienen disponibles Se hemos enviado a toda parte Ahí hacen un homofongo riquísimo Oye, un homofongo que están haciendo últimamente Ay, ahí hay el final, el final, el final Me encanta Síganlo ahí en las redes sociales Arroba Steel Brit Bar en Restaurant Vamos a entrar en materia chicos Creo que la maruda Ahí vi a Cardi B de nuevo, salió preñá De Océ De Oster De Oster El marido de Mami Jordan también Oste Oste Conchale Ven acá, pero uno por cada Por cada Por cada Álbum No, por cada álbum que ella tira Ella tiene que tener un muchacho Está bien, está bien Esa gente son millonarias, Ronnie Esa gente le sale lo que ellos quieran hacer ¿Cómo así? ¿Qué es lo que ellos quieran hacer? Sí, sí le sale O sea, si tú como millonar Tú como pobre, casado con un millonario Un ejemplo Tú le vas a aguantar cuernos De toda una persona Por solamente que es millonario No, porque es que ella es millonario Por su lado, Ronnie Ella es millonaria también fea Por su lado Ella no está con él por los cuartos Es que Oye Ella no es una santa tampoco No, ella no es Tú sabes que ella tiene un pasado crudo Pero que él en muchas ocasiones Él en muchas ocasiones Le ha fallado Sí Se han Se han Se han terminado Y después viene y le ha pegado cuernos Como ella también Y que con su Supuestamente Ella supuestamente también Con su mejor amigo Ellos se entienden, Ronnie Le pegó cuernos Y al final A los pobres también le pasa eso Ah, a los pobres le pasa eso Entiendes Ellos son ricos Y no tienen tus millones Para ellos hacer Dime tú Ellos son ricos A Ops Cardi B Le pegó un cuernos Y yo se dice Déjame dar una vuelta En el SBJ Por ahí A conchín de gol Pero dime tú Supuestamente Cardi B Dice que Mira, supuestamente Cardi B Dice que Ella no va a dar Su relación Porque Como que es Un poco incómodo Llevar Otro hombre Acostumbrarse a otro Tiger Y llevar otro hombre A la casa No, eso es que A ella le gusta A su hombre Ronnie Eso no es que le gusta Es que no es lo mismo Tú estar con una pareja De tanto tiempo Siendo famoso Los dos Y buscarte otro tigre Pero si ella está ahí Es porque ella se siente bien Con él No, es que A ella le gusta A su tigre Claro, a ella le gusta A su tigre Claro Nadie Sí, es que ella tiene La oportunidad del mundo Esa mujer tiene el cuarto Ronnie Para que los hijos Se lo cuiden Cada uno Una vaina diferente Una trabajadora diferente Y ella hace su vida Esa mujer Conchale Cuántos muchachos Que ella va a tener Un ejemplo Ella puede hacer Lo que ella quiera Lo que pasa es que A ella le gusta A su hombre No lo hubiera Estado Mira Madonna también Por cada vez Que se dejaba Sacaba un álbum Ustedes recuerdan Madonna hacía eso también Ah, porque Aprovecha Cada vez que se dejaba Tiraba un álbum Aprovecha esa ola Y también Mira Shakira Shakira con Piqué Cada vez que se dejaron Karol G Karol G y Anuel Se dejaron un álbum Ambas partes Tirándose por todos lados Yailin y Anuel Y ahí empezaron a tirar también Ay mi madre Qué pámpara Eso como No entiendo Pero para mí Eso como raro Qué parte La parte de que Conchale Si una persona Te falla tantas veces Y Y yo soy rico Y tú eres rica Conchale Si no funciona No funciona Porque por ejemplo Miren el caso De Karolín Aquino Y Luis El papá del hijo De Karolín Ellos Ya llegó un momento De que ella aguantó Y aguantó Y aguantó Y se separaron Y ya porque Para nadie es un secreto Lo que Luis le pegaba Muchos cuernos Muchos Es tanto así Que Yo he sido testigo De muchas De muchas ocasiones Que le ha faltado A Karolín O sea Él estando con Karolín Enamorando amigas mías Y enamorando mujeres Por ahí Pero son hombres Y entonces Como son hombres Supuestamente hay que Que la bola corra Pero En el caso De Karolín Karolín Ha sido fuerte En muchas ocasiones Tanto así Que lo ha ridiculizado A él En el escenario Y de todo Y ha hecho de todo Y para Para que él vuelva con ella Y ella le dice que no Ellos son igualitos Los dos Ay mi madre Está fuerte Chicos Yo no sé si ustedes Vieron unas fotos Que andan virales En las redes sociales De Nati y Natacha Donde todo el mundo Ha quedado sorprendido Muy preocupante O sea Con la forma De su nuevo De su cuerpo Como se ve Físicamente Y No entiendo Porque para ustedes Como sorprendente Una pregunta ¿Hace qué tiempo Ella tuvo a A su último Como dos años Tío O tres No es No más Como tres o cuatro años Que no era niña No es No como tres Como tres No sé tanto Bueno Realmente no No sé No sé Qué es lo que pasa con ella Porque ella siempre Se ha mantenido muy bien Físicamente Tú me entiendes Siempre ha tenido La niña tiene como cuatro años Porque esa niña Está grande Y camina y de todo Tiene cuatro o cinco años Ella siempre ha tenido Su cuerpo Tú sabes Al día Pero no sé Se ve Preocupante Se ve como Cata enferma Para mí En mi opinión Eso no lo pasa En el momento En el momento Que Pina Estaba en la cárcel Tú me entiendes Al principio Es un poco Ustedes están mal Es un poco entendible Pero ahora Tú me entiendes Está como Está raro eso Ese cambio físico Así tan drástico Será que después De su salida Le ha afectado tanto Mores Ustedes están mal Y ya estaban Todo el tiempo así Ahora mismo No Ronnie A menos A menos Que las fotos Que se hicieron virales Tengan photoshop O algo así Tú me entiendes Ahí es más entendible Pero esa foto Que se filtraron De allá en tres de baños Ronnie Esa foto Tan preocupante Mores Ya se ven así Por ejemplo Mira Carolyn Aquí no está flaquita Flaquita también Pero no así No así Porque como que no así Porque yo la vi Yo la veo normal Los brazos Bro Aquí esta parte De la cara Se ve como Como una persona Que está en vicio ¿Se ve ella Ronnie? Ay no Claro que sí Ella se ve como Como a Noel Cuando ella A ella está pasando Lo que le pasó a Noel Cuando se metió con Yael Y la consumían La están consumiendo No Parece que es verdad Que fue Pina Lo que pasa es Que ahora mismo La tendencia Es estar flaca Sí Por eso Es por eso Que mira Aquí hay muchas figuras Que hacen eso Por ejemplo Luz García En su momento Enrique Crespo Lo hizo también Que se hicieron Un Se cortaron El estómago Otros se meten Un balón Otros se meten Una pastilla Que crece En el estómago Ahora mismo Yelida Mejía Está pasando también Por un procedimiento Así Ustedes vieron A Yelida Flaquísima Ahora ya viene Mucho más Flaca Porque ahora La tendencia De las mujeres Es estar Equeleto Que se le vean Los huesos Flaca Flaca Tendencia Que ahora Las Kardashian Que la trajeron Yo más o menos Entiendo lo que tú dices Porque Yo tengo una amiga Que ella era así Justamente así Él tenía más o menos El cuerpo Como Nati Y siempre la tenía así Siempre estaba en forma Y los otros días La vi Le dije Coño Pero tú si estás Como flaquita Y me dice Que no Que soy flaca Ahora Yo me puse A pedir mi libra Y se notaba Aquí Él como dice Que se nos notaba Flaca Así Parece que suena Pero que ella está Mira ella está Todo el tiempo Flaca Yo no entiendo O sea Esa es la tendencia Ya sé cuánto Esa foto Eso fue En mayo Tú se ves flaca Rony Pero que Esa es la tendencia Flaca Flaca Es así Hasta años Hasta años Le sumas a flaqueza Sí No se ve más bien Mira la ve Mira flaca Ay santísimo Ronnie Es que Nati Nati Está echando una chamaquita Mi hermano Ay santísimo Ronnie O sea Esa es mujer Está enferma No mi hermano Es que con maquillaje Es una cosa Y sin maquillaje Es otra Por eso que te estoy diciendo Mírala Pero ella está flaca No ahí se ve diferente Porque está con maquillaje Mi hermano Y filtro Y de todo Espérate Ronnie Que la que tú enseñaste Más o menos Que tanto Sabes Natural Así Se ve Chukicado Se ve Se ve enferma Ahí Se ve rara Yo no Yo la veo normal Normal Linda Yo a Nati Sí la veo Y no 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 Venga Mi doña Ven Tome ese plato de comida Para que vaya aumentando Una caja de huesos La tacha puede salir sola Al supermercado Con un moñito Así como está Unos lentes Y nadie la va a conocer Y no la reconoce Nadie No Conchali Yo he luchado tanto Con eso Dios mío Que yo salgo a veces Con una gorrita Oye En el aeropuerto Yo he ido Con juri Con lentes Y la gente Como quiera me conoce Y en la terrenia Y en la terrenia Independiente O sea Independiente Yo andaba con una máscara Tapada Y nada más Con los ojos Fuera Y tapado Y todo Y una gorra Y como quiera La gente me reconoció Entonces Conchale No sin yo hablar Ni nada Pero yo estaba tapado Hasta la boquita Es verdad A mí me mandan foto Y de todo Y yo míralo Y foto en página Y de todo Entonces dime Tú es un bobo Eso yo creo que hay gente Que tiene que nacer para eso Porque es increíble En el caso de Nati Natacha Como te dije Esos son procedimientos Que se hacen En esas mujeres Por ejemplo Mira a Alejandra Espinosa Yo no sé si ustedes Ustedes saben quién es Es una comunicadora Mexicana Muy popular Alejandra Espinosa Mírala aquí Ella también está O sea Es flaquita Sí Déjame No porque yo sé Lo que tú quieres decir Yo entiendo No que esa es una tendencia Que hay Y yo loco Por engordar Mira Yo sé Yo tengo la tendencia Mira Esa es una tendencia Que ya están usando Todas esas mujeres De estar sumamente flaca O sea Flaca a un nivel Que tú dices Concha Le se le ven los huesos Es preocupante Cuando antes No porque Ustedes saben Que estar flaco Era porque O estaba enfermo O está pasando hambre O está pasando hambre O está pasando Alguna situación Yo te voy a decir Donde que se ve Un ejemplo así Como que tú lo ves Medio drástico Donde tú lo ves drástico Cuando ya tú lo has visto Anteriormente Tú me entiendes Mira y todavía Flaquito Todavía es flaquita Flaquita Entrenando Van a bajar los huesos Pegados en las máquinas No porque Pueden echar masa muscular Una gente que siempre Haya sido flaca Tú me entiendes O que Tú me entiendes Que siempre se ha Así un perfil Delgado y cosas Tú no te sorprendes tanto Pero una gente que Cuerpo Tú me entiendes Que viene de un día Para otro así Jalado Como que lo están jalando Es que Lo que pasa es que Ustedes seguro No están acostumbrados Por ejemplo Esa niña se ve linda Sin maquillaje Y con maquillaje O sea Sin maquillaje Mírala ahí Y con maquillaje Otro tipo de gente Tú vas a ver aquí ¿Dónde está el video? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mírala ahí con maquillaje Sin No con maquillaje Ahora no lo encuentran No hay No hay Hay muchos videos Entonces los videos Que ellos hay Ellos hay muchos Con maquillaje Míralo Mira 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 los brazos Como se le ven Tuve que Que Eh Ese brazo El brazo entero de ella Ese gordito de ahí Ese chin Como de ese gordito así Menos de ahí Y la jabonera Como le llaman aquí La jabonera Ay eso está de moda también Yo quería Yo iba a intentar Hace un tiempo Ponerme Cortarme el estómago Para venir con esa tendencia De venir flaco flaco Pero yo dije Con flaco Que me salen unos huesos Ahí feísimos Que no me gustan Eh Yo dije flaco flaco así Muchacho Yo voy a seguir En la tendencia entonces Yo quería aumentar Pero ya yo Yo voy a seguir En esa tendencia Si eso es lo que está pegado Eso está pegadísimo Yo te voy a saber Entonces a la tendencia Yo voy a ver Cómo va a quedar Yelida Ahora Yo voy a ver Cómo va a quedar Yelida ahora mismo Con ese procedimiento Que se hizo Si ella Le va bien Porque ya ha bajado 10 libras Yo voy a intentar Pero no es fácil A mí que no invenden Con eso Disciplina Tiene que tener disciplina Que no puede comer Ella no come Cómo así que no puede comer No porque ella se metió Un balón Como un balón Ella puede comer Ella lo que come menos Que ella come menos La mitad de un ensure Dice que ella está llena Ya lo sabe Con un vaso de agua Ella está llena Ni un vaso La mitad de un ensure Con un chin chin Con un chin chin Ya no Porque ella usa medicamentos Y todas esas cosas Inclusive le ponen Su suero vitaminado Y todas sus cosas Ella está en belleza Porque eso es un procedimiento Tú te nutre más Ya saben mi gente Nos vemos mañana La Oficina Caliente Por Festival 90.3 Chau chau Sigue conectado con este Su programa radial La Oficina Caliente 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 Gracias por ver el video